Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal de Luisa Papercraft. He decidido hacer este video de cómo es que yo imprimo las fotografías o de qué tamaño yo las imprimo o cuando las mando imprimir a alguna tienda o algo así, porque me estuvieron preguntando mucho acerca de esto. Por ejemplo, bueno, mis álbums, ustedes saben que la mayoría las hago de 6x6. ¿Por qué las hago de este tamaño? Más que nada para ahorrarme papel. Ya saben que el chipboard o el cartón prensado o el cartón gris, yo lo compro de 12x12. Entonces, pues a mí se me hace más fácil o ahorro en papel o en cartón si hago de a 6x6, porque de una planilla o de una pieza, pues puedo sacar 4. Y a veces me dicen, bueno, pero qué fotografías o de qué tamaño las tengo que imprimir o mandar imprimir para que me salgan, pues para ese tipo de álbum. También yo he hecho otros álbums más chiquitos que son para tipo fotografías tamaño cartera. También me dicen de qué tamaño o cómo hacerlo para imprimirlos. Si ustedes tienen impresora en casa, cómo podrían ajustar esas fotografías para poderlas sacar un poquito más pequeñas. Entonces, bueno, pues yo ahora te voy a decir una manera fácil de cómo yo lo hago. La verdad es que se me hace muy sencillo esta manera para no tener que estar distorsionando las fotografías, haciéndolas un poquito más chiquitas de un lado o si después quedan como que muy alargadas o muy, o muy este, muy anchas. Entonces, pues vamos a ver, no me enrollo más con esto y mejor les explico viendo cómo es que yo lo hago. Bueno, lo que me gusta hacer siempre es ya tener las fotografías listas. Yo aquí los tengo en esta carpeta ya todas juntas. Cuando voy a imprimir aquí en casa simplemente selecciono la fotografía que voy a imprimir. Siempre trato de que sea más de una para no desperdiciar papel. Aquí del lado derecho están las medidas en las que se puede imprimir. Pues la normalita de 4 x 6. Aunque yo siempre imprimo así de a 4 o si no las de las de 9, las que son tamaño cartera. Aquí voy a seleccionarlas todas, todas las fotografías. Le doy para imprimir. Aquí como ves me aparecen todas las fotografías. Aquí si tú las quieres de 4 x 6, pues simplemente nada más le das clic ahí el que dice 4 x 6 y te va a aparecer dos fotografías por página o por hoja. Aquí en esta. Esta es la que utilizo más. En donde te aparecen las cuatro fotografías en una página. Aquí este botoncito. Si las quieres todavía más chiquitas, pues le quitas la selección. Miren, así. O si las quieres así a tamaño normal, pues nada más le dejas la selección ahí. Y esta es de Wallet que sale 9 en una página. También es la que utilizo mucho. Ahora, estas fotografías, como yo no tengo impresor aquí en la casa, las voy a mandar imprimir a Walgreens. Bueno, no sé, tal vez tú tengas alguna otra tienda, Kodak, Benavides, Walmart, no sé dónde puedas imprimir. Ahí primero me logueé. Puse para subir el archivo o las fotografías. Ya que las tengo todas juntas, pues ya nada más sería cuestión de irlas a agregar al carrito para irlas a recoger, para apagarlas. Pero antes, a mí me gusta seleccionar la opción que te da aquí abajo. Bueno, por lo regular te va a imprimir las fotos de 4x6, pero yo selecciono esta de 4x5.3 para así tener un poquito más de espacio porque las hojas van a ser de 6x6. Entonces yo siempre selecciono esa opción para que me las reduzca todavía un poquito más. Ya, bueno, ya nada más sería cuestión de seleccionar la tienda a la cual la voy a ir a recoger. Y pues prácticamente es así como yo suelo imprimir las fotografías. Como viste, es muy sencillito. Yo por lo regular imprimo en casa cuando tengo que hacer las fotos más chiquitas y es un proyecto pequeño. Pero si ya necesito fotografías ya de tamaño regular y son pues bastantitas, ya las mando a imprimir a Walgreens y ya nada más voy por ellas. Yo espero que esta información te haya servido y te haya gustado. Si fue así, me apoyarías mucho regalándome un me gusta. También te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Y recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cada que suba un video. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.